Oye mami, no hace falta na' Amor, sentimiento y mucho corazón No hace falta na' Para perderme contigo No hace falta na' Aunque lo nuestro es prohibido No hace falta na' Si deben a tu mi mente No hace falta na' Dile ese loco que esperé Ni un chinife en mi car Ni quiche a la buta No tengo mansión en La Habana Ni un Ferrari equibica Si tú me quieres así Ay, mira, no pasa nada Hoy cenaremos con gris Y un catrita y caña salga con gris Para perderme contigo No hace falta na' Aunque lo nuestro es prohibido No hace falta na' Si deben a tu mi mente No hace falta na' Dile ese loco que esperé Vamos a acabar con la antigua Yo en bicicleta, tú en la parrilla Vamos a atravesar la manigua Porque en el Guateque no hace falta en tía Vamos a acabar con la antigua Yo en bicicleta, tú en la parrilla Vamos a atravesar la manigua Porque en el Guateque no hace falta en tía No hace falta en tía